¿Qué ocurre? ¿Por qué cojeas quién te lo hizo? Ya estamos a mano. Fuiste tú. Ahórrate lo que hayas traído. Hay muchas chicas tontas por aquí. Pero abrí mi corazón a un mentiroso solo una vez. No funciona así, Esmer. No se sale una vez dentro. No se puede abrir esa puerta. Tú también sufrirás mientras te anhelo. Así que mejor no nos molestes a los dos. Un día vendré por ti. Y hasta ese día me esperarás educadamente junto a tu cuñada. Hasta entonces le encargo a Esmer. Mañana enviaré a alguien para lo que necesiten. Ni sabiendo que era casado, te habrías librado de este amor. Así que deja de castigarte. Un día vendré por ti. Así que no lo olvides. Cariño. Tranquila. Tranquila. Ve adentro. Entra a casa. Vamos. Vamos. Ali Murad había dicho que algún día iría a buscarla. Pero, ¿cómo pensaba hacerlo? ¿Qué pasaría con Edille? ¿Qué pasaría con las niñas que esperaban a su padre? Y como si las respuestas hubieran estado escritas en los vientos de las montañas, cabalgó hacia el amanecer. Pero al llegar allí, no halló la respuesta. Tú no tienes ningún problema. Así que arriba. No tardes. Y bien. ¿Hace cuándo están juntos? No estamos juntos. Niña insolente. Me lo encontré en la montaña el otro día. Lo mordió una serpiente. Y después, cuando salí a buscar hierbas... Te tomó por la fuerza, ¿no? Era de esperar. Si buscas, encuentras. No llores. Ya no llores. Ahora entiendo por qué has estado actuando así últimamente. Y le dimos la bienvenida a su esposa. Le hicimos pasteles. ¿No te da vergüenza haberte portado así delante de ella? ¿No tienes vergüenza? Oh, Dios. Sálvame de este sufrimiento. ¿Cómo voy a mirarla a los ojos? Ha sido mi amiga durante años. Si su esposa se entera de esto, los despedirá a todos. Tenemos que irnos de este lugar. ¿Qué está pasando? No puedo esperar más. ¿Quién estaba anoche en la puerta? No podía ver. Estaba oscuro. Temía que mi esposo se despertara. Ah, ¿de qué estás hablando? Fue un sueño. Estaba soñando. Seguro que sí. Ahora cuéntame, ¿qué soñaste? Era un hombre a caballo. Parecía como un león. Eres una mujer casada. ¿No te da vergüenza soñar estas cosas? ¡Ah, ve a casa, anda! Estas cosas pasan. ¡Oh! Ni sabiendo que era casado, te habrías librado de este amor. Así que deja de castigarte. Un día vendré por ti. No te preocupes mucho por Mazum. Ha tardado en volver porque le conviene. Si no, ¿cómo iba a escapar de esta situación? Oh, es estupendo. Lo usará de excusa para desaparecer unos meses. Y luego vendrá de vez en cuando por dinero. Fijen, alguien que ha vivido cinco años junto a las mismas personas las acepta tal y como son, ¿no? Con todos sus defectos y virtudes, ¿no es así? Supongamos que hay quienes no lo aceptan. ¿Qué podrían hacer? Buscar otra casa y marcharse, ¿no lo crees? Sabes que a veces puedes ser una verdadera bruja. Señoras, esta mañana no tengo pensado discutir. Si no se van a contener, desayunaré en mi habitación. Oh, ¿pero qué estás diciendo? Solo estábamos teniendo una conversación. Sabes, Zizan dijo que deberíamos marcharnos. No quiero entrometerme, pero eso no fue lo que dijo. No, claro que no, Dilbert. Déjame explicarte, hermano. Fijen está preocupada por todo lo que ha ocurrido últimamente. Así que le dije que en lugar de preocuparse por todo esto, podría buscar su propia casa. Eso es todo lo que le dije. Así es mi esposa. Estaba tan triste que no durmió anoche. No se preocupen, Ahmed fue a buscarlo. Está acampando en el lago. Sabemos dónde se encuentra. Si no vuelve, iré a buscarlo, ¿de acuerdo? No permitiré peleas en esta familia. Y Mazun no querría que mi padre y mi abuelo se enojaran. Sabía que esta paz no duraría mucho. ¿Qué estás haciendo aquí, Mazun? Esperándote, Peter. ¿Cómo me encontraste? Eso fue fácil, Mazun. ¿Es cierto? ¿Incendiaste el auto? Te fuiste de la casa. ¿Acaso eres un niño? Hay cosas entre mi abuelo y yo que nunca entenderías. Ya me enteré. Tu abuelo volvió después de ti. Y le dijo cosas muy duras a tu padre. Temo que, si no vuelves a casa, quizás tu padre no pueda soportarlo. Ellos querían que lo supieras. Vendré a buscarte esta noche. Podríamos ir a algún lado y hablar. Si no te enfermas. Estás loco. Cariño, he pensado que, ya que este hombre dijo que vendría por ti, bueno, podríamos sacarle algún provecho. Pero, ¿de qué hablas? Mintió. Si lo hubiera sabido. ¿Crees que un hombre que quiera dormir contigo te lo diría, ah? Oye, ya pasó. Pero es un buen hombre. No te dejó a un lado después de salirse con la suya. Dijo que vendría y que enviaría hombres para ayudarnos. No tiene por qué. No romperé un matrimonio. No seré ese tipo de mujer, ni aún estando enamorada. Cariño, eso lo dices, porque siempre me oyes hablar de Dilbert, la mujer que me robó a Mamuk, ¿verdad? Yo también sufrí, pero... ¿qué podemos hacer? Ya eso pasó. Es mi culpa. Dejé sola a una niña tonta como tú. Creí que aún eras una niña. Cuando supe que estaba casado, tomé mi cuchillo y lo apuñalé. Pero igual vino hasta aquí sin decirme nada. Debería ir con su esposa. Debería dejarnos. Eres tonta. ¿Crees que se divorciará de su esposa por ti, verdad? En realidad, vendrá de vez en cuando, pagará por todo, se divertirá un poco y eso será todo. ¿O no? Claro, en el pueblo no. Nos rentará un pequeño apartamento en la ciudad, con agua caliente y con un balcón. ¿Qué miras? Es así. Ese hombre no se casará contigo. De hecho, nadie querrá casarse contigo después de esto. ¿Acaso sabes quién es su familia? ¿Sabes cuántas tiendas y terrenos tienen? Uriye dijo que tenían 200 tiendas. ¡200 tiendas! Y ya que te hizo esto, tendrá que cuidar de ti y de mí. Pues como tú quieras. Yo preferiría morir antes que vivir así. Llegan temprano. Despertamos a las 4 de la mañana. Bugdai quería cocinar. Aquí teníamos todo. No tenías que molestarte. Pero querida, ¿qué ibas a preparar? Lleva esto a la cocina. Cuidado con eso. El señor adora el arroz con leche. Anda. Gracias, Bugdai. Ya que hiciste todo esto, supongo que volverás. Me aseguraré de guardar todo y revisaré la casa. Oye, ¿limpiaste las camas? Está preocupada. El chico acampa junto al lago. Ahmet fue a ver cómo se encuentra. Sigue siendo un bebé. ¿Recuerdas cuando tenía 7 u 8 años? Había escapado de Gemlic con Ahmet. Y la policía los encontró. Pero del susto nadie dijo nada. Excepto por Bugdai, que lo atacó con su zapato. Sus padres no están aquí. ¿Qué puedo hacer, Hurille? Siguen preguntando. ¿Qué tal si le dices a Ismael que averigüe dónde ha estado Alimurá todas estas noches? Hay algo raro. Y voy a encargarme de averiguarlo. Ah, ¿qué será lo que ocurre? Espero que no sea nada malo. Podría ser. Pero nos encargaremos de eso. ¿Qué haces aquí? ¿Qué te importa? ¿No tienes frío? Largo. Date la vuelta. Voy a salir. De acuerdo. Encenderé una fogata, por si quieres venir. ¿De acuerdo? No, gracias. Dije que te vayas. Largo. Largo. Nunca me deja en paz. Y ahora, ¿por qué estás corriendo? Alguien viene y no quiero que me vea. Hola. Hola. ¿Bonito lugar para acampar? ¿Sí? ¿Tienes un hermoso caballo? Gracias. ¿Si me disculpas? Claro. Oh, tranquilo. Andando. Oye, vamos. Qué extraño. Debe haber olido algo que le gusta. Así son estas montañas. Encantadoras. Quizás se haya enamorado. Mírelo por ti mismo. Sí, es cierto. Encantadoras. Tranquilo. Vamos, muchacho. Buen día. Buen día. Ya puedes salir. Tengo que irme. ¿Qué le sucede? ¿Dónde está mi cuñado? Está con Cizani, el doctor. ¿Quieren beber algo? Más tarde, gracias. Omar llegará pronto. Estaba en Estambul, pero volvió anoche. Dijo que vendría más tarde. Gracias por venir. Se desmayó en la mesa de juego. ¡Ah! ¿Está apostando de nuevo? Provocó la muerte de mi hermana y ahora se quiere suicidar. No empieces, madre. No ha sido su culpa. Pero tu madre tiene toda la razón. Ah, tía. Hola, ¿cómo has estado? Muy bien, Kili. Hola, Cizan. Acompañaré al doctor a la puerta. Me gustaría poder ver a mi cuñado. Fijen, ¿puedes preguntarle? Dile que tiene visita. Enseguida vuelvo, ¿sí? Oye, escuché que Mazun se fue de la casa y que se enojó con Kudret. Oh, oh. Es que todavía no lo saben. Casi quema la casa. Y prendió fuego al auto. ¿Qué? Sí. Oh, ahí viene. Bienvenido, señor. Bienvenido, señor. Buenos días. Aydar, toma el caballo. Tome asiento. Le traeré su té. Qué alegría que haya vuelto. Ismael, hazme el favor y me traes un café. Sí, señor. Papá, ¿cuánto vendrá mamá? Pronto, cariño. Pero la abuela dice que no volverá. Sí lo hará. Yo iré a buscarla. ¿No me crees? ¿Alguna vez te he mentido? Claro que no. Exacto. La abuela dice que no volverá. Eh, papá, la tía Hasib está aquí. Dice que tiene muchas ganas de verte. Ve con ella. Descansaré un rato. ¿Por qué no tomamos algo en el jardín? Él tiene que descansar. Llamaré a mi hermano entonces, para que no venga. Voy en camino, tranquila. Omer, no vengas, por favor. No quiere recibir a nadie ahora. No lo creo. Casi llego. Está bien. Adiós. Mazum, solo trae problemas. Idiota. Todo se trata de ti. Ismael. Necesito que hagas algo por mí. Necesito que tomes el auto y vayas a este pueblo. Hay una chica llamada Esmer. Vive con su cuñada. Le darás este sobre. Y también tu número de teléfono. Te llamarán siempre que lo necesiten y harás lo que te pidan. Te ocuparás de todas sus necesidades. No harás preguntas e irás cada semana. Estarás a su disposición. Y ni una palabra de esto. Prepara también mi auto. Iré por la señora Getíe. ¿Es que no fui claro? ¿Es que no fui claro? Hice pescado. Acabo de pescarlos. Te va a gustar. Tengo mucha hambre. Muy bien. Dame uno. Sí, claro. Espera un momento. Sosten esto. Déjame darte un plato. Aquí tienes. ¿Conseguiste trabajo? Lo haré. Ya veremos. Quisiera quedarme aquí. Es muy hermoso. ¿De dónde eres? De la ciudad. Hay muchas fábricas ahí. Podrías buscar un trabajo. Oye, ¿tu pueblo está lejos de aquí? No importa. No pienso volver. ¿Por qué? ¿Quieres agua? Acabo de llenar la botella. Está fresca. De acuerdo. Está durmiendo, Omer. Su medicación es fuerte. Duerme todo el día. ¿Está dormido? Bueno, está bien. Dígale que deseamos que se recupere pronto. No puedo quedarme más tiempo. Tengo una reunión en la oficina. Y a él no le gustaría nada que me retrasara. Vamos contigo. Pueden decirle que estuvimos aquí. Espera, mamá. Apenas llegamos. Quédate aquí con las chicas. De acuerdo. Adiós. Vengan a visitarnos. Adiós, tía. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a una cafetería. Salgamos. Debes estar muy aburrida. Aprovechemos que tu padre duerme. Sí, está bien. Déjame ir a cambiarme. Espera. ¿Me prestas algo? Lo que llevo es horrible. Bien. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. ¿Conoces muy bien esto? Ajá. Vengo aquí desde que era niña. Traje conmigo algunas cosas de mi casa. Nadie sabe que estoy aquí. Así que no se lo digas a nadie. A veces hay cazadores. Pero yo escondo bien mis cosas. Nadie se imagina que hay alguien. ¿Entonces te quedarás aquí? Si vuelvo, me convertiré en un asesino. Bueno, gracias por todo. Adiós. Dame tu plato. ¿Y ahora qué fue lo que dije? Realmente esa mujer está muy loca. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Y ahora qué fue lo que dijo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! CC por Antarctica Films Argentina